Como una fiesta Hacer un asalto, la verdad que no sé Hacer un asalto, sí, mi abuela o mi papá me ha dicho eso No sé bien el significado, pero tendría que ser como una previa o algo así Minipili significa hacer algo muy cheto No Una chica que tiene plata Minipili significa ser una persona, una chica con mucha plata Que se va de vacaciones a lugares lujosos y tiene Iphone Pata de lana significa el amante de una mujer Me supongo que cuando una mujer casada Se encuentra con, tiene amoridos con otro hombre que no es el esposo O sea, me suena, pero no sé Una persona que engaña a la otra ¿Quién es el crush de una persona con un amor imposible? No, no tengo ni idea Ni idea Sí, un crush, sí Tu amor imposible No Ser el crush de una persona Es como que una persona gusta de vos Y es un amor imposible O por edad o porque es más famoso Badulaque No La conozco Claro, una persona inútil Como me te dice, Badulaque, ¿qué sos, Badulaque? No sé lo que es un Badulaque Bochinche es ser revoltosa Hacer bochinche significa hacer lío Sí, hacer quilombo Disturbio Hacer quilombo, o sea, como un tarche Hacer un revuelto de muchas cosas, o sea, con un grupo Hacer bochinche es hacer lío, hacer drama No No sé lo que es Twitter Tuitear es lo que usamos en la red social de Twitter Donde expresamos lo que sentimos o nuestro pensamiento Eh, no sé, es redactar algo que te pasa en el día Twitear Sí, Twitear es cuando mensajear ATR significa estar a todo ritmo Sí, a todo ritmo No, te puedo aplicar ATR, sí, sí, a todo ritmo A todo ritmo Estar a TR significa estar a todo ritmo Stalkear significa revisar el Instagram en las redes sociales a otra persona No, 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 no Este tipo de palabras, sí, no No, no, no Mirar la red social de alguien en Instagram, Twitter, Facebook El mirarle el perfil No sé lo que es stalkear No sé lo que es stalkear Stalkear significa ver las redes sociales de otra persona sin que él lo sepa ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!